de la tierra. Me dirijo a ustedes con la autoridad y el respaldo de todas las naciones de la tierra. La desaparición de millones de personas en todo el mundo nos ha llevado al establecimiento de un nuevo orden mundial. Este sistema de gobierno nos permitirá un gobierno homogéneo donde exista justicia, equidad, paz y seguridad para todos los que hemos quedado en el planeta. La implantación del sello o microchip con mi nombre y número es obligatorio para todos los moradores de la tierra para asegurarles esta justicia, esta paz y esta seguridad. Tienen que recurrir a los centros de gobierno del nuevo orden mundial en su zona asignada para que se beneficien de este recurso que ya está disponible para todos. Esta marca permanente en sus frentes o en su mano derecha va a contener todos sus datos para así poder mantener un orden y un control para que puedan hacer todas sus gestiones de negocios, incluyendo comprar, vender, transmitir pagos, solicitar ayuda de cualquier tipo, informar casos a la justicia, solicitar crédito, usar medios de transportación aérea y terrestre, obtener cualquier tipo de licencia, visa o pasaporte, poder cursar estudios escolares y universitarios para poder recibir tratamiento médico y o el beneficio de planes médicos, poder recibir recetas y comprarlas, poder mantener un empleo y poder hacer gestiones de su cuenta bancaria, viajar y todo lo relacionado al diario vivir. Habrá consecuencias severas al que no se someta a esta ordenanza. No se permiten reuniones privadas de índole religioso, ya que todas las religiones del mundo están bajo el mandato y el escrutinio de mi primer ministro, el profeta. Todos los religiosos que quieran ejercer su religión tendrán que ser reentrenados en las creencias, prácticas religiosas y estatutos de mi primer ministro, el profeta, en forma compulsoria. En este momento quedan anuladas todas las leyes que ofrecen libertad religiosa. El nuevo orden mundial no respalda la creencia de un Dios invisible. Si existiera Dios, no existiera el caos que se ha desatado con la desaparición de millones de personas. Mi gobierno no necesita a Dios y repudia a todo lo que de él procede. Mi nuevo gobierno está solucionando la situación muy exitosamente y de manera acelerada. Para esto, contamos con la ayuda de las personas más inteligentes y versadas en ciencia, tecnología, finanzas y economía. Y especialmente en las fuerzas militares al nivel mundial. Toda nación, tribu, lengua y pueblo está ahora bajo mi mando y les prometo abundancia, paz y seguridad. Bajo las circunstancias que está viviendo la humanidad completa, es requisito la calma y la obediencia absoluta a las reglamentaciones establecidas para que vivamos en paz. Las consecuencias de impedir, resistir o tratar de obstruir cualquier esfuerzo del nuevo orden mundial bajo mi poderosa mano serán castigados con la pena de muerte por medio de la de la decapitación. Se requiere que la fidelidad al nuevo orden mundial sea absoluta y sin condiciones para que funcione y sigan prosperando nuestros planes para un mundo ordenado y en paz. Serán recompensados de manera especial todas aquellas personas que sirven de voluntarios para informarnos de cualquier traición o amenaza que atente en contra del nuevo orden mundial, no importando que el traidor sea su padre, su madre, su hijo o su hija. Hemos puesto en función un sistema de espionaje satelital donde todos los moradores de la tierra estarán bajo nuestro foco y ninguno podrá escapar de nuestro alcance. Tenemos acceso a toda su información, sus negocios, su vida diaria y sus conversaciones. Todo esto ha sido hecho con el propósito de beneficio de todos. Cuento con el apoyo de las potencias mundiales, las naciones, los gobiernos de la tierra y de las fuerzas ocultas. Y confío plenamente que cuento con el apoyo de todos ustedes. Para más información, estaré proyectándome en todos los televisores, tabletas, celulares y pantallas gigantes en todo el mundo el día 6 de cada mes a las 6 de la tarde. Muchas gracias por su atención y muchas gracias por su fidelidad.